Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ni hao, hola amigos de nuestro día. Wuxi, César Peinberg, Mastro en Feng Shui. Y hoy miércoles 15 de julio el signo zodiacal chino que está reinando es el dragón de agua. Es propicio para todo lo que tenga que ver con reuniones tanto familiares como con amistades. Si tienes planeado hacer un viaje va a estar muy bien aspectado tanto en avión como en auto, quizás hasta en tren. Si tienes por ahí también pensado hacerte algún tipo de procedimiento quirúrgico, estético o también hacerte algún tipo de análisis o pruebas, es un día que va a estar muy muy bien aspectado para que lo estés realizando. Evita prestar dinero así como medir tus gastos. No compres aparatos eléctricos porque muy probablemente vayas a batallar con ellos en algún tipo de garantía. Evita ir a lugares gym como casas abandonadas, iglesias, panteones, hospitales, ya que es más susceptible a que atraiga seres de esa vibración a tu casa o a tu negocio. El día de hoy el tipo de recomendación es que tú coloques una placa de cuatro grullas en el punto cardinal del sureste para traer todo lo que es el equilibrio emocional y sobre todo la salud a tu hogar. Y seres de alta vibración te estén acompañando. Espero que este tip te esté sirviendo y nos vemos el día de mañana. Gracias. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.